de inmediato a el general de la Policía Nacional, Víctor Montoya Mori, inspector general de la Policía Nacional. Le doy las buenas noches, pero antes, permítame un segundo leer el comunicado justamente que es de la Policía Nacional y dice lo siguiente, ustedes también ya lo tienen en pantalla, lo leemos juntos. En adición a la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre la participación de un grupo de efectivos policiales realizando disparos al aire en el velorio de un miembro de la institución, la policía dice lo siguiente. Punto número uno, la 14 Fiscalía Militar Policial al tomar conocimiento del hecho sobre la participación de cinco suboficiales de la policía implicados en actos ilícitos formularon el expediente, colocan el número del expediente fiscal disponiendo de iniciar la investigación preliminar contra dichos efectivos y los que resulten responsables por la comisión del delito contra la integridad institucional en la modalidad de desobediencia. La Dirección de Investigación de la Inspectoría en el punto número dos de la Policía Nacional a través de la oficina disciplinaria y colocan el número uno, ha emitido una resolución, una resolución disponiendo el inicio del procedimiento administrativo disciplinario que dispone una medida preventiva de suspensión temporal del servicio activo a los implicados. Y en el punto número tres dice, asimismo, dichos efectivos policiales se encuentran inmersos en infracciones graves y muy graves contra el servicio policial y contra la imagen institucional de conformidad a lo dispuesto en el decreto legislativo 3714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, sanciones que deberían, devendrían, perdón, desde días de rigor hasta el pase a la situación de retiro. Es entonces los tres puntos que señalan en este comunicado de la Policía Nacional. General, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. A ver, no solo nos sorprende, sino ¿quiénes son estas personas que participan, estos policías que ya han sido detenidos? ¿Personas con antecedentes en algún momento? No, son miembros de la Policía Nacional. Para la Policía Nacional este es un acto reprochable y de inmediato, por encargo de titular del sector y de nuestro comandante general de la Policía Nacional, un equipo de inspectoría se ha trasladado al lugar de los hechos para indagar y recabar información e iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los que se encuentren involucrados en esta falta muy grave que está comprendida dentro de nuestro régimen disciplinario de la Policía Nacional de Perú. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cuál va a ser, digamos, las pruebas, los informes que ustedes están esperando? ¿Cuánto tiempo tardaría? Acá hay tres investigaciones que se están realizando sobre el caso. A través de la Oficina de Disciplina de la Inspectoría General, la de PINCRE de Comas y la Fiscalía Militar Policial, tal como usted ha referido en el comunicado que ha emitido la Policía Nacional de Perú. ¿Son cuatro agentes o cinco? Son seis agentes. ¿Detenidos? Que están, sí, detenidos por disposición fiscal, se encuentran en la sede de la de PINCRE. La de PINCRE viene realizando las indagaciones e investigaciones, recabando información y realizando algunas pericias acá en el laboratorio de criminalística de la Policía. Ahora, llevando y moviendo un ataúd al ritmo de una canción y uno podrá decir, bueno, despedimos a nuestros familiares, a nuestros amigos como querramos, ¿pero con disparos? Entonces, definitivamente que no es lo correcto, lo que ellos han incurrido es una falta muy grave, han denigrado en nombre de la Policía Nacional, por eso es que se ha iniciado. Primeramente, se formula una resolución dando inicio al procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué consiste en? Son acciones previas en el lugar de los hechos. Lo que ya se está haciendo en estos momentos. Eso es lo que se está haciendo. Luego, por la gravedad de la falta, ellos son suspendidos temporalmente del servicio. Lo que ya ocurrió. También ya ha ocurrido. Esta suspensión de genera, pues, que no tienen cargo, no van a ocupar algún cargo donde han sido designados y a la vez se les descuenta el 50% de los haberes que ellos perciben como miembro de la Policía Nacional. Ok. ¿Estas personas son policías? ¿No son estudiantes? Son policías. Son policías de egreso de la promoción 2023. ¿Que estaban destacados alguna zona, algún distrito en particular? ¿Cuáles eran sus funciones? Algunos de ellos pertenecen a la Unidad de Servicios Especiales del Cono Norte. La Unidad de Servicios Especiales nos ha brindado toda la información. El resto de efectivos policiales están en proceso de investigación y de identificación en este momento. ¿Y alguno de ellos, de los seis detenidos hasta ahora, tiene alguna denuncia en el área en el que trabajaba? ¿Tiene algún, a ver, no sé si el término es correcto, pero digamos llamado de atención? ¿Tienen alguna falta, digamos, o algunas faltas quizá internas? No, porque ellos tienen poco tiempo de haber egresado del centro de formación de la policía. ¿Cuando decimos poco tiempo estamos hablando de...? De la promoción 2023, de este año. Ah, tienen meses. Tienen menos de un año. Así es, así es. Sí, menos de un año. ¿Y qué se sabe del fallecido, el compañero? Bueno, el falleció en su día de franco, se trasladó en una motocicleta a la localidad de Canta. A su retorno sufrió un accidente, un despiste. Como consecuencia de ello, fue trasladado al hospital de Coyique, donde lamentablemente dejó de existir. Posteriormente es trasladado a su domicilio, ¿no? Luego de los exámenes de ley correspondientes, la necropsia, fue trasladado a su domicilio para velar sus restos. En esas circunstancias es que concurren los compañeros de promoción de este efectivo policial. Entonces, hay un grupo de ellos que han sido identificados, estos seis que han hecho disparos con armas de fuego. ¿Qué han dicho estos seis detenidos? Porque cuando uno ve las imágenes parecen o sacados de una despedida de una persona que es un delincuente o de su entorno que sea delincuencial o de una película de mafias o similar. Y no exagero, porque en realidad lo que se ve no es uno, dos, tres disparos. Es una ráfaga de disparos al aire que pone en peligro o pudo haber puesto en peligro a muchísimas personas en el vecindario, en esa zona de comas. Por supuesto. Por eso es que el Ministerio Público... Y que además, disculpe, lo interrumpo, también nos hace cuestionarnos a nosotros los ciudadanos qué hace un policía con su arma de reglamento luego de terminar sus funciones. Definitivamente que eso no es lo correcto. Por eso tenemos que aplicarle las infracciones que están dentro del reglamento del régimen disciplinario. Hay una tabla de sanciones. Y, por ejemplo, la más grave es la falta MG42. Voy a leerlo textualmente como dice esta falta. Esta falta es contra la disciplina policial. ¿Qué es lo que detalla esta falta? Participar, favorecer o facilitar de manera individual o grupal en hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad de las personas o la comunidad en su conjunto. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. ¿Y cuál es la sanción sobre esta falta cometida? Es el pase a la situación de retiro de los efectivos policiales comprometidos en este hecho. ¿Lo que debemos entender que definitivamente se les va a pasar al retiro? Por supuesto. Luego de un proceso sumarísimo que toma esto 10 días, porque hay que recibir el descargo correspondiente de cada uno de ellos, se procederá a aplicarle la sanción la más grave que le corresponda. ¿Qué pasa con las demás personas? Que tenemos entendido también son policías. Porque en las imágenes, si bien es cierto, son algunos los que disparan. El número de personas que está con el ataúd cargado, que está al costado de la pila de cajas de cerveza, no es un número reducido tampoco. Están en proceso de identificación, porque también han participado familiares, vecinos del oxiso, en este velatorio. ¿Estaríamos hablando de cuántas personas en investigación aproximadamente? Aproximadamente de 30 o 40 personas. ¿Y para ellos qué tipo de proceso hay? ¿El regular? Igualito, el proceso sumario. Como les repito, demora 10 días. A los 3 días de notificarlo al efectivo policial, tiene que hacer el descargo correspondiente y luego se procede ya con las investigaciones correspondientes. ¿En algún tipo de caso en particular a un agente del orden, a un policía, se le retira inmediatamente o todos tienen que pasar por este proceso disciplinario? Tienen que pasar por el proceso disciplinario. Eso es lo que regula la ley número 3714, regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Son etapas. Inclusive hay otra etapa que es el Tribunal Disciplinario Policial, luego de la Inspectoría General. Con relación a los disparos, a las armas, y yo le preguntaba, una duda ya como ciudadana, ni siquiera como periodista. ¿Cuál es, digamos, la fiscalización de las municiones, del arma, luego que la gente termina sus funciones de labor? Primeramente, los disparos han sido efectuados con su arma de propiedad particular. Ah, ok. Comenzamos por ahí. No con armas de propiedad del Estado, porque el efectivo policial que termina su servicio o su turno de servicio debe internar en la armería y se lleva un control minucioso, estricto de la entrega del arma que fue afectada para el servicio durante el turno que está establecido. ¿Y eso sucede todos los días y con todos los agentes del orden? Con todos los agentes, en todas las dependencias policiales. ¿Y en el caso de ellos tenían arma propia? Arma de propiedad particular. Tienen su licencia de portar arma de propiedad particular. Y esto es él. Todo esto, como le digo, es materia de investigación por parte de la Inspectoría, Fiscalía, la Fiscalía Militar Policial también. Ellos han, a ver, es que esto ya parece como un interrogatorio, ¿no? Pero ellos han respondido algo, han dicho algo con relación a estos disparos que efectuaron cuando fueron detenidos, porque, claro, pasaron de ser quienes intervienen o quienes tienen la posibilidad de intervenir a ser los intervenidos. Y generalmente en esas condiciones o algo se dice o algo se justifica o finalmente se guarda silencio. Claro, muchos de ellos guardan silencio, ¿no? O esperan la participación del abogado que ellos elijan como defensor de este caso. Pero, sin embargo, las evidencias nos muestran y determinan quiénes son los responsables de haber efectuado estos disparos. Tendrían que poner, digamos, los vecinos que se han sentido expuestos, porque esto ha sido en el Girón Lima, en la zona de Coyique, en Comas, algunas denuncias. ¿Esto ha sido así? No hemos recibido ninguna denuncia, pero sí yo invoco a la ciudadanía que conozca de hechos de inconducta funcional indebida de cualquier efectivo policial puede llamar a la línea 1818 del Ministerio del Interior y hacer la denuncia correspondiente que de inmediato se realizarán las investigaciones correspondientes. Y, digamos, en varios y en posibles escenarios, ¿no? Estos seis, me cuesta incluso hasta llamarle a agentes de la Policía Nacional por lo que han hecho y por lo que se ha visto, ¿no? Pero estas seis personas, estos seis hombres, ¿pueden apelar a la suspensión que se les podría dar? Están en el derecho. Ellos pueden apelar. Pero, como les repito, las evidencias son contundentes para poder desbaratar cualquier alegato legal que ellos puedan tener frente a esto, ¿no? Y ya para entender un poco el funcionamiento y ya ir con las últimas preguntas, ¿no? Porque ellos recién estaban, digamos, en funciones. Eran una promoción prácticamente nueva, muy jóvenes. ¿Cuáles son los filtros saliendo? ¿Cómo ellos salen al campo? ¿Cómo concluye la preparación de un agente de la Policía Nacional? Bueno, hay prácticas. En el caso del arma de fuego, hay práctica de tiro en las unidades policiales. ¿Medible por horas? Claro. Después hay cursos de capacitación que dan a diferentes direcciones o unidades de la Policía Nacional. Por su parte, la inspectoría realiza constantes inspecciones y verificaciones y hace acciones de supervisión y control de los servicios policiales. Y, digamos, ellos, poniéndonos en el escenario de la pregunta anterior, ellos intentan apelar, ¿no? Es decir, justificar que ellos eran agentes nuevos, que fueron armas propias. Ojo, no lo estoy haciendo yo, pero me estoy poniendo en ese escenario de que su defensa vaya por ese lado. ¿La apelación va ante quién? Va al tribunal. O sea, se resuelve en inspectoría y va al tribunal disciplinario policial. ¿Que podría tardar cuánto tiempo aproximadamente? No, por tratarse de un proceso sumario, tendría un plazo más o menos de 20 días para poder resolver en última instancia. Si hubiese habido, que afortunadamente no lo fue, una persona herida como consecuencia de estos disparos, ¿sí se les hubiese retirado inmediatamente? No, ya eso está en el ámbito penal. Entonces, inmediatamente el Ministerio Público hubiese procedido, pues, de repente con la detención preliminar de estos efectivos policiales, ¿no? De hubiese registrado algún hecho lamentable al hacer disparos de arma de fuego. ¿Cómo cree que va a concluir este caso? ¿Han habido situaciones anteriores similares? Bueno, con la magnitud de esto, no. Había casos aislados de policías que han hecho disparos al aire, pero así de la magnitud de estos hechos no tenemos registrado. ¿Nos podría esto llevar a cuestionar a los nuevos agentes que salen o que concluyen la carrera, a los policías que tenemos en nuestras calles o nos podría preocupar lo que acabamos de ver y vivir en comas ante esta posibilidad de tener ahora a personas que incursionan en la Policía Nacional con una preparación de seis meses, que es lo que se denomina o lo que se está proponiendo en la Ley del Orden y Seguridad? Sí, se me fue el nombre. Ley del Orden y Seguridad. Consideramos que este es un caso aislado, que es materia de investigación y vamos a indagar, pues, no solamente es el tema disciplinario, el comportamiento de cada uno de ellos y seguramente que el comando va a disponer una evaluación exhaustiva a este grupo de agentes policiales. Que son bastante jóvenes, repetimos. Bastantes jóvenes, pero que no justifica, como le repito, el haber actuado o procedido de esa manera. Usted, como general, ¿cuál fue su primera impresión cuando vio estas imágenes, cuando tuvo conocimiento del caso? Definitivamente me quedé sorprendido porque no es lo que se inculca, lo que se enseña en los centros de formación. Entonces, ellos han vulnerado la ética, la disciplina policial, el servicio policial, la imagen de la institución. Entonces, hay que reorientar algunos aspectos. Ya tenemos un proyecto que está por aprobarse, modificando nuestra ley y reglamento del régimen disciplinario de la Policía Nacional. ¿Para qué? ¿Para que sea más estricto? Más estricto en algunas infracciones que comete el personal policial. ¿Y esta modificación recae finalmente en manos de quién? No, ya el sector interior ya presentó al Congreso. Estamos a la espera de que pueda ser aprobado muy prontamente. ¿Y cuál sería, digamos, la modificación más severa o más notoria? ¿Qué se propone, claro, porque todavía está en propuesta? Hay muchas modificatorias, pero dentro de ellas, por ejemplo, la pérdida o uso de arma de fuego es de inmediato el pase al retiro. ¿Y antes cómo era? No, el proceso sumario que nos estoy explicando. Sumario y todo el regular que nos ha explicado. Y la modificación que se propone es un pase al retiro inmediato. Inmediato. ¿Y usted cree que finalmente tenga esto una aprobación? Yo pienso que sí. ¿Que debería? Sí, debería tener una aprobación. Por lo tanto, entendemos entonces, por lo que nos dice, que para usted estos seis hombres, agentes de la Policía Nacional, debieron ser retirados. Si es que este proyecto, por ejemplo, ya estaría en funcionamiento. Claro, así es, efectivamente. Lo último, muy puntual. ¿Se apela ante inspectoría o también ingresa una parte del Ministerio Público? Para que nos quede bastante claro ese panorama. No, no, acá las investigaciones... ¿Van por separado? Van por separado. Bueno, el Ministerio Público está haciendo la investigación, ha ordenado la detención por 48 horas de estos efectivos policiales. La investigación administrativa o disciplinaria lo realiza la Inspectoría General y hasta la conclusión de la misma, ¿no? ¿Pero cuál es el concluyente? Definitivamente aplicar lo que está establecido en la ley y el reglamento del régimen disciplinario. Bueno, perfecto. En todo caso, si, claro, si esperemos no se vean estas situaciones, ¿no? Pero malas actitudes, quizá en una comisaría que se detecta a un agente del orden que está pidiendo coimas, ¿dónde podemos comunicarnos? ¿Dónde podemos hacer las denuncias? ¿Qué condiciones o pruebas debemos dar? Pueden llamar los ciudadanos a la central, al número 1818 del Ministerio del Interior. Hay personal civil que recibe las llamadas y luego estas son derivadas al órgano competente, en este caso a la Inspectoría General. ¿De manera anónima? De manera anónima. Puede ser anónima o identificándose, no hay ningún inconveniente. ¿Pero con pruebas? Claro, y es parte de la investigación, el trabajo que hace la Inspectoría. Corroborar si la denuncia que hace un ciudadano, efectivamente, son como los hechos lo describe. Perfecto, perfecto. General Víctor Montoya Mori, Inspector General de la Policía Nacional. Un gusto haberlo tenido aquí en RPP. Muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo. Concluimos. Muy buenas noches, muchas gracias.